...realizando la policía para esclarecer la muerte de un hombre, de un joven. Luego que esta persona junto con otros tres individuos a bordo de un vehículo intentaron realizar una encerrona a una fusilada de la policía de investigación. Estás en la casita nomás mamá, tranquila, y no pasa nada mamita. De verdad no se preocupe, te amo mucho. Mucho, 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 con el alma, con mi corazón, con todo. A ti, a mi hermanito y a mi papá. Te amo. Que en la calle fuiste un bandolero, compa, y eso lo sé. No entiendo, Diosito, porque un angelito ahora se fue. Ahora, compañero, pa'l cielo, te amo todo un amén. Un amén. Y yo sé bien, que en la calle fuiste un bandolero, compa, y eso lo sé. No entiendo, Diosito, porque un angelito ahora se fue. Ahora, compañero, pa'l cielo, te amo todo un amén. Un amén. Adiós, compañero. Por cosas en la vida, compa, tú te fuiste el primero. Ahora, por tu nombre, hermanito, balazos pa'l cielo. Mercedes, bebé, me van de ojos desde pequeño. Y de menos a que le gustaba el gas club, la 23, compa, y neto acción. Pa' la mamita, la bendición. Fuiste un viejo, fuiste un fichón, te recordamos en tu población, no te olvidamos de corazón. Y de menos a que le gustaba el gas club, la 23, compa, y neto acción. Y de menos a que le gustaba el gas club, la 23, compa, y neto acción. Y de menos a que le gustaba el gas club, la 23, compa, y neto acción. Yo no sé bien que en la calle fuiste un bandolero, compa, y eso lo sé No entiendo, Diosito, porque un angelito ahora se fue Ahora, compañero, parcialo, te damos todo Uname, uname Qué dolor más profundo Me siento quebrantado y escucho tu voz solo por un segundo Me dice, viejito, sabes que te amé como nada en el mundo Cuida a mi hermano y dile a mamá que ya vamos a estar juntos Allá en el otro mundo Allá no existe la violencia, tampoco existe la maldad Ya no hay necesidad, podreso, madrecita mía, no tendré que robar No quiero que tomen venganza, las respuestas solas llegarán Solo quiero que sepas que ahora estoy con Dios y que del cielo lo voy a cuidar Allá no existe la violencia, tampoco existe la maldad Ya no hay necesidad, podreso, madrecita mía, no tendré que robar No quiero que tomen venganza, las respuestas solas llegarán Solo quiero que sepas que ahora estoy con Dios y que del cielo lo voy a cuidar Yo sé bien que en la calle fuiste un bandolero compa y eso lo sé No entiendo Diosito porque un angelito ahora se fue Ahora compañero pa'l cielo te damos todo un amén Un amén Yo sé bien que en la calle fuiste un bandolero compa y eso lo sé No entiendo Diosito porque un angelito ahora se fue Ahora compañero pa'l cielo te damos todo un amén Muchos jamás podrán entender las cosas que hacemos Y por qué las hacemos Un sentimiento que está muy lejos de comprender Que Dios bendiga y proteja a la gente del pantano Santo Tomás, el dulce, el compositor más versátil Con cariño para mi hijo Joseph, por siempre